Para hacer conciencia en la prevención y atención oportuna en el cáncer de mama, el Partido Acción Nacional invita a la comunidad sanluisina al paseo ciclista este próximo jueves 13 de octubre. El partido, en coordinación con empresas de la localidad, con universidades, con los grupos ciclistas de la misma localidad, estamos organizando un paseo ciclista para la lucha contra el cáncer de mama. El evento dará inicio a partir de las 6.30 de la tarde en el bosque de la ciudad por la calle 7 hacia la Madero, subiendo hasta la calle 22 de regreso y bajarán por la calle Jalisco hasta conectarse por la Merida y 7 para llegar nuevamente al bosque. Este paseo es muy importante en sí el paseo porque es uno de los factores que ayudan a prevenir el cáncer. El solo hecho de hacer actividad física pues estás trabajando en enfermedades como el propio cáncer, pero a la vez pues en esta ocasión se pretende hacer un vistoso paseo recordando a la comunidad que hay que crear conciencia en la lucha contra el cáncer de mama debido a que es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 40 años y más. El registro dará inicio a las 6 de la tarde y las primeras 100 personas en registrarse se les otorgará una camiseta y en los puntos de hidratación se realizará una rifa. Midori Becerra, Meganoticias.